Vamos a bailar, eh, 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 dice, Gaita mi madre, así se llama, Gaita mi madre, vamos a bailar, báilales a loso Que bonita cumea, no venimos de una vez sino mucho menos de una venida, somos de Tlaxco y te damos la bienvenida Que 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 hay por gozos, haciendo historia, como dice, solo para las quintas lindas Acaquete, Andy Sabi, la pequeña Lau, esa noche para Yanet, rico Siempre y por siempre Crazy Boy, la banda de tijuaneros, ese tijuanero loco, el famoso pez Güera, Pache, Clache y Rupi, el famoso sangre, solo para el balú, el chango y el chaneque Nata y Chori, el bebé y el bicho, esa noche, ese Simba, toda la bandota odiada Chicas Rodelas, Maripos Vakis, Chacuanes, Marihua y el changuito, Choco y el marra Vamos a bailar, Gaita mi madre, Gaita mi madre, Gaita mi madre, Gaita mi madre, Gaita mi madre Báilales a loso, que bonita cumea, bloco barrio 13 Bando Cerea, Gaita mi madre, Gaita mi madre, Gaita mi madre Ahorita los contrasemos Vamos a bailar Todos los angelitos a cajete Púas, Vicky, Flavio Para Guicho y el Pandera Vicky, ese chabalo y el negro Para el Oscar Ese chepe y turco y Berna Ahí va Como dice Todos los chamacos de la plazuela San Lucas, Guamanda Vamos, somos Garra y somos Lupita Niños, Lucepe, Salas Pinteros a cajete KND Hermanas L Como dice Esa noche para las morritas Se apango Laura, Angelitos Plus Cuadra loca Barrio 13, Batos Perea Vamos a bailar Sabrosa esa noche La gaita de mi madre Angelitos Plus Chico Samurai Loca y Cáscara Pa' todas hacer Para paraqueta y los que faltaron Hoy con sobre tomadazo En tus favoritos Para mi mamita voy a contar Para Quicote y Vale Angelitos Plus Toda la organización nazis Pocoyo, Bruja, Cácalo y Pepe Chorizo, Banda y Tata Siempre contigo En tus favoritos Ahí va Para Malditos Vagis San Juanes y Rodelas Nelly Manigua es pequeña Natasha Madre linda, como te quiero Esto se va para Sonido Peregrino en Tepechala Uno, dos y tres Hoy contigo Una y otra vez Para Crazy Boys Junior El famoso Gerardito Y su pequeño Dario Darius Ahí va Solo para todos los chamacos Se presenta acá Esa capulita Para el negro Misa, Juelva y Cristian Yona Sello Perrot Solo para el Sinaloa A lo más alto Del cielo De por vida De dos Esa noche Pulga, Moto, Chino, Cuido Para el Casa Sin Machorra Quillo, Chucky y Moy Tres puntos, Raza Loca Agelitos Plus Luzo, Santos, Pucchi El Quicote, Puchis y Vale Una Rosa y un Rosario Príncipes del Infierno Segundo Aniversario 20 de Octubre Todo gratis Publicidad de Raúl Esa noche Como dice No somos de Puebla Ni del Peñón Somos de Tepatlasco Siempre de corazón Internacionales Fantásticos En la Siete Lalo Manuel La Pequeña Tere Sello Perrot Como dice Solo para los pequeños Son y Choquito Toda la organización Quinteros A pan de regreso Solo para Orlando Que eres reina Niña sin amor Vamos a bailar Como los ceros Ahí está mi madre Como dice Mi alma Como los ceros Báilale el saloso Rico Humera Ahí va América América mi continente México mi país Puebla mi estado La Camilco mi población Renegados 312 Primera generación Señoras y señores Yo quiero decirles